Hola a todos, soy Luis Martínez. Seguimos con nuestra guía de programación CableCigsDB2. La parte 4. Vamos a ver más tablas que vamos a crear, en concreto 2, para nuestra aplicación AllAsterisco. Como siempre, veamos el plan. Son unas tablas auxiliares que vamos a crear en DB2, que van a contener registros auxiliares que nos vendrán bien para darle un buen envoltorio, una buena estructura a la aplicación. También, concretamente, crearemos la tabla Tablas y veremos unos Spoofs y QMF alrededor de estas tablas, porque igual ya tenemos alguna cosa creada. Veremos para qué nos va a servir, para que todo el mundo entienda el tipo de cosas que podemos guardar ahí. Y también crearemos la tabla Ayudas, que será básicamente destinada a contener el manual online para usuario final de nuestra aplicación. Veremos cómo vamos a organizar estas ayudas. Unos Spoofs y QMFs, tal vez, sobre esta tabla para ver su estructura y cómo va a funcionar. Veremos rápidamente las simples demos que ya tengo desarrolladas de la transacción AllZ para el mantenimiento de la tabla Tablas y la transacción AllH para el mantenimiento de la tabla Ayudas. En la próxima entrega veremos el mapa para AllZ y el programa para AllZ, es decir, para el mantenimiento de tablas. Un programa muy sencillo. Estos programas, tanto para la AllZ como para la AllH, ¿verdad? Serán para administradores del sistema, esencialmente, ya que es responsabilidad del administrador grabar todo esto antes de entregar la aplicación a los usuarios. Bien, veamos ya nuestra máquina. Voy a minimizar esto. Voy a hacer... Sí, efectivamente, pues esto es nuestro M-Corner DB2 Spoofy, donde guardamos los Spoofy que vamos lanzando desde el producto Spoofy. Os recuerdo rápidamente, voy a entrar en More... 13 son los productos de DB2 Spoofy, ¿de acuerdo? 13 y Spoofy. Bien, aquí ponemos nuestro miembro del dataset DB2 Spoofy, el número, bueno, el nombre del miembro que queremos lanzar. Queremos el resultado en este dataset, que es un secuencial, y ya hemos visto en el ejemplo All4 de nuestro Guru de Sistema Surge, pues hemos visto ya el uso del Spoofy. De todas formas, si alguien tiene preguntas, ya sabe lo que tiene que hacer. Bien, volvamos. Vamos a ver el Spoofy 0.6, estamos en View, pues aquí. Como siempre, crearemos un Tablet Space, yo le llamo Tablet, TS de Tablet Space, en la base de datos M-Corner DB, dentro del Storage Group M-Corner SG, y los parámetros habituales. Yo utilizo el Buffer Pool BP0. Bien, este es el Spoofy que lanzo desde el producto Spoofy. Igualmente, vamos a ver el 0.7, que es el Create de la Table Tablas, que es esto, pues un char de 8, otro char de 8, clave 1, clave 2, clave 3, y un valor. La clave primaria de esto, pues será índice único, llamado Tablas QIPK, en la tabla Tablas, que se comprende de multiclave, con la columna Tabla, clave 1, clave 2 y clave 3. Y el valor es simplemente un dato, char 64, que no debe de ser nulo. Admito nulos en clave 2, clave 3. Es decir, esto, cuidado cómo manejamos por programa estas cosas, ya que forman parte los dos datos, clave 2 y clave 3, de la clave primaria. Y no tienen default, no tienen not null, están declarados así, tal cual. Veremos, cuando veamos los programas, veremos cómo se maneja esto. Veamos también la otra tabla, que llamo ayudas, esta es la creación del Tablet Space, ayudas.ts, nm.db, que en el storage group m.sg, y el resto de parámetros, buffer.pool, bp00. Bien, esto para el Tablet Space, y esto para el Create Tablet. Aquí, voy a poner esto, sí, que ha venido las columnas. Pues la tabla de ayudas tendrá las siguientes columnas, una transacción, char 4, not null, una página, que es un entero, int, con default 0. Y luego, 16 líneas, desde la L01 a la L16. Esto no es exactamente normalizar las cosas y la base de datos, pero, bueno, lo vamos a hacer así para, en esta ocasión, son hasta 16 líneas de texto de ayuda en el manual online, para una transacción determinada y un número de página determinado. Es decir, que para cada transacción vamos a poder crear X páginas con 16 líneas de texto cada una. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, vamos rápidamente a CIGS. Pues aquí tenemos la OLH, mantenimiento de páginas de ayuda. Por ejemplo, vamos a hacer la XXXX. Si yo le doy 0 y hago una consulta, me trae, por defecto, la primera página disponible. ¿Veis? Aquí, bueno, he puesto página 1. Aquí habría que poner todas las instrucciones de esta transacción y instrucciones para usuario final. Podríamos hacer F8 aquí, para ver si hay más. En la página 20 tenemos un texto, pone página 10, y no hay más páginas, como indica aquí. En un momento determinado podríamos crear, pues, la página 21, alta, página A, de terminar, por ejemplo, le pulso un intro. Página no es un número, bueno, le pongo un 0 delante porque lleva un piquín de 999 el mapa. Registro creado. De tal forma que si ahora quiero hacer consultas, desde el principio, 0, 0, 0, hago mi consulta, página 1, la segunda página, que es el número 20, y el 21, que es página A, de terminar. Esto es para administradores del sistema, para ir tecleando aquí el manual de usuario. ¿Por qué están numeradas así, con tanto salto? Pues, para poder insertar una página entre dos ya existentes. Y, tarde o temprano, pues, se puede ver la necesidad de renumerar las páginas para crear huecos. Si quisiéramos entre la 20 y la 21 insertar alguna página, tendríamos que dar de baja, de alta, en fin, sería complicado. Entonces, he añadido una opción aquí de renumerar con un paso de 10 en 10, todo esto. De forma que si yo le doy aquí a F9, me muestra la primera página por defecto, después de renumerar. Y si doy F8, vemos que tenemos la 20. F8, ya tenemos la 30 con la última página. Así, pues, podemos, dentro de los huecos, insertar nuevas páginas. Básicamente, es esto. La F3 sería salir, que sería terminar la transacción, igual que de FHClear, subir y bajar, renumerar, y el intro, el proceso de la acción que ponemos aquí. Bien, vamos a ver la AOLZ rápidamente. Mantenimiento de tablas y códigos, pues, si hago una consulta de la tabla TITULMAP para la transacción, por ejemplo, AOLZ, AOLH, que acabamos de ver, con una clave 3S, veis, ya tiene contenido. La tabla TITULMAP sería una tabla de tablas, donde podamos, para cada transacción, sin clave número 2, con clave número 3, pues, igual a un idioma, por aquello de ir preparando quizá el sistema a un sistema multiidioma. El valor sería mantenimiento de páginas, que ayuda, que es lo que aparece por defecto en la AOLH, que acabamos de ver. Es decir, los títulos de los mapas que aparecen aquí, vamos a buscarlos en cada transacción, ya, de nuestra aplicación real, a esta tabla de tablas, con la clave TITULMAP, TRANSACCIÓN, NADA y ES. Con el fin de, bueno, ilustrar, en este caso será un EXECIS LINK para recuperar esto. Ya lo iremos viendo en los programas. Bueno, básicamente es lo que quería enseñaros. Veamos si tenemos algo más aquí y, nada, podemos ver algún, algún SPUFI, rápidamente, QMF, perdón. Vamos aquí a la otra pantalla, hemos visto los SPUFI, hagamos un Q de QMF, vale, F6, QUERY, de acuerdo, como siempre. Vamos aquí, SELECT Asterisco FROM TABLAS. TABLAS, F2, pues aquí más o menos, tenemos pues todo el TITULMAP de todas las transacciones, con clave 2 o sin clave 2, y con el valor de clave 3, ES. Hay algunas aquí que he dado de alta con números, porque la ALLX, que es el mantenimiento de nuestro registro de cliente, que vimos en la introducción, el diseño de la aplicación, pues se requiere de una acción. El título va a variar en función de la acción, por ejemplo, la 1 sería la consulta de cliente, la 2, el alta de cliente, la 3, la modificación de cliente, veis esto, hay que modificarlo, está mal escrito, y la 4, la baja de cliente. Modifiquemos entonces, por ejemplo, la ALLX, la ALLX3, vayamos a CICS, TITULMAP, ALLX, ALLX, con clave 2, 3, hagamos la consulta, esto sería modificación de cliente, y esto vamos a poner una M de modificar. Registro actualizado, si volvemos por aquí a nuestro QMF, pues F3, salimos de aquí, hay, F6 Query, bueno, F2, ya hemos modificado la modificación de cliente. Bien, estas son las tablas auxiliares, vamos a hacer un QMF rápido sobre ayudas. De momento no he puesto absolutamente nada, solo basura, tendremos que borrar todo esto, y bueno, a modo de demo, haremos una página o unas páginas de ayuda bien hechas para alguna transacción, para demostrar el programa. También os puedo enseñar rápidamente, a modo de pequeña demo también, la ALLP, entonces, salgamos de aquí, la ALLP, esto es lo que verá el usuario. Entonces, aquí nos dice que no es arrancable desde la consola ethics, porque esto debe de recibir una comaria, como ya vimos en la TST1, para saber qué transacción tiene que presentar aquí en la ayuda. Pero esto es la pantalla que vería el usuario, ¿de acuerdo? La otra es para administradores y rellenar lo que es el manual. Bueno, salimos, y esto es todo para este vídeo, simplemente era introducir las tablas auxiliares que hemos creado para nuestro sistema, poder ahí guardar códigos, pues la típica utilización a lo mejor de la tabla de códigos, sería pues los países, los estados o provincias, las ciudades o los códigos postales, o los mensajes, por ejemplo, que aparecen en las pantallas. Podríamos tranquilamente crear la transacción, por ejemplo, ALLZ, pues aquí en la tabla mensajes, para la transacción X, aquí pondríamos el número, código de mensaje, quizá el idioma, y el valor, pues el mensaje que queremos mostrar en la zona MSG o de cada mapa, para indicar al usuario lo que tiene que hacer, los errores, los avisos, e incluso podríamos adaptar aquí una norma, de que si esto empieza por I guión, I de info, W de warning o E de error, pues lo que venga aquí, ya después del tipo de mensaje, pues que se ha cambiado el color en función del radical, aquí, de estas dos primeras letras, cambiar luego el color en un párrafo estándar de nuestros programas. De acuerdo, bueno, pues voy a dejar este vídeo un poco más cortito, de introducción sobre las tablas auxiliares que vamos a crear para la guía de programación CICS de B2 y la aplicación Asterisco. Bien, espero que os haya gustado, aunque sea muy corto, pero en el próximo vídeo ya veremos los programas, y bueno, por aquello de ilustrar lo que es la paginación, en la otra transacción, la ORP, que podemos subir y bajar, etc., para ver las páginas. Las paginaciones es un tema siempre interesante de ver, porque forma parte de la funcionalidad clásica de aplicaciones CICS. Bien, sin más, me despido y hasta la próxima entrega. ¡Saludos! Pues esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, o dadme un super thanks para apoyarme económicamente, dadle a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos, aunque todos los que ya me conocéis sabéis que lo subo todos los viernes en la medida que puedo. Suscribíos si no lo habéis hecho ya, ya que cuanto más seamos, mucho mejor, y además me ayuda a mantener el canal. Y si tenéis alguna duda de la que queréis que hable en futuros vídeos, y si está dentro de mis conocimientos, dejádmela en los comentarios, ya veis que os hago caso y os contesto todos. Y sobre todo, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Así que sin más, hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner.